Las quejas de la comunidad rural del Páramo frente al mal servicio que reciben por parte de la electrificadora de Santander EPM continúan. En esta ocasión son los habitantes del sector Isla Palmita quienes muestran su preocupación por el pésimo estado de un poste de energía que pone en peligro a la comunidad. Entonces el poste se ve que está poderío. Aquí acabamos de mirar el templete que está completamente flojo. Ahí lo revisamos ahorita y eso está completamente flojo y es un peligro aquí para la juventud. Lo que pido es que haya mejor servicio en la electrificación y nos cambien este poste cuanto antes porque eso se ha hecho reclamos y no han escuchado hasta ahora. Cerca de 20 familias que residen en la vereda Caguanoque, sector Elopone, zona rural de esta misma localidad, también se ven afectadas diariamente por la mala prestación del servicio eléctrico. Hay un postal donde se disparan las cañuelas. Cada vez que hay una brisa o un viento o lluvia enseguida nos quedamos sin luz. Se demoran hasta un día, dos días para venir y arreglarnos el servicio. Los denunciantes afirman que el número de usuarios en estos sectores cada día va en aumento y los equipos instalados no tienen la suficiente capacidad para atender la demanda. Que hay una línea que nos hicieron cambio de línea pues no se sabe qué pasaría y no alcanza a ser un mes y ya llevamos tres cortes de energía. Se queman, o sea, según las cañuelas que pusieron no tienen capacidad para el sostenimiento de la energía. Me siento perjudicado con la energía porque el transformador que a nosotros nos daba el servicio era de 25 cavidades y trajeron uno de 10. Día por día nos le van metiendo más usuarios. Lo que les interesa es que lleguen allá a cancelar y a llevarse. Y este problema lo tenemos no hace tres días ni cuatro sino años. Me perjudica cuando estamos en la labor de café, la luz se baja, se baja el voltaje, para, no podemos casi ni todos al tiempo cerezar porque el voltaje es malo. Hace poquito se fue y se demoró dos días en llegar porque se llama primera media que es al 115, no contestan y si contestan que marque esto, que marque aquello, es un problema para uno casar ese teléfono. Estas familias esperan respuestas y soluciones inmediatas por parte de la empresa prestadora del servicio de energía.